Estamos en el colegio que nunca te habías dado cuenta Espera que vamos a encenderla a ver Estás chalada Estás chalada Candela Tantos cumpleaños Oye, tú por de que putacha hay que hacer y te cae No, fue algo de... No te quites el peito al barrio de la candela Para que tengo tus dos Espera, a ver, cantamos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos, Candela Cumpleaños feliz Tienes un deseo y sopla ¡Bravo! ¡Bravísimos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!